Bueno, con relativa mayor calidez, supongo que podemos continuar. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Gracias también por la invitación. Tengo poco tiempo, necesariamente voy a tener que ser bastante esquemático. Quizá después, no sé si habrá tiempo para algún intercambio de más detalle. Se nos pide en esta mesa que hablemos desde la perspectiva de, así está anunciado, la historia intelectual, ¿no es cierto?, argentina y latinoamericana. Eso implica, supongo, hablar de textos y autores. Entonces, yo voy a empezar, si me permiten, haciendo una breve referencia, a cuatro textos de tres autores. Me alcanzan las matemáticas para saber que eso quiere decir que uno de los autores va a tener la presencia de dos textos. Los cuatro textos son La noche boca arriba, de Julio Cortázar, Cien años de soledad y el otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, y Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Son textos de ficción, como cualquiera sabe. Pero han servido, indudablemente, como suele suceder con los textos de ficción, al menos en ciertas zonas de la literatura, para pensar de manera oblicua, sesgada, indirecta o de costado, la realidad histórica latinoamericana. También, en función de esa famosa, tan controvertida tesis de un autor norteamericano, que se llama Frederick Jameson, cuando hablaba de lo que él denominaba la alegoría nacional, que es una suerte de sustrato permanente, sostenía él, en los textos ficcionales, incluso poéticos, o narrativos de la literatura del llamado tercer mundo en general, en este caso de la latinoamericana. ¿Qué tienen, me parece, estas, entre comillas, alegorías nacionales que se pueden detectar en textos como este? Podría haber citado muchos otros, por supuesto, me tropecé o pensé o me encontré referencias a esto. Que tienen que ver con el carácter problemático, ambiguo, indecidible en la mayoría de los casos, de lo que podríamos llamar, con una categoría que ahora le tomo prestada o robada a un ruso, que es Mikhail Bakhtin, el cronotopos complejo, problemático, ambiguo, insisto, de la historia latinoamericana. En el cuento de Cortázar, por ejemplo, tenemos, bueno, lo recuerdan, es el cuento sobre este motociclista, ¿no es cierto?, que en una carretera, en una autopista de México, tiene un accidente y cuando recobra la conciencia se encuentra sobre un altar de sacrificio azteca donde están por arrancarle el corazón o algo así. Tenemos acá, sí, la oscilación en prácticamente la misma página, es un cuento muy breve, de entre la modernización tecnológica y algo que supongo que algún autor llamaría la barbaridad arcaica, ¿no es cierto?, de donde proviene, o con la que, mejor dicho, supuestamente se ha discontinuado, se ha roto en la modernidad. En García Márquez también tenemos estas textualidades que no permiten, que resisten la estricta localización cronológica o espacio-temporal, ¿no es cierto? En Macondo llueve durante años o décadas, la gente duerme durante semanas y meses, ¿no es cierto?, y se puede juntar en un texto como el Otoño del Patriarca, se pueden combinar, por ejemplo, las referencias a la conquista española fusionadas con el imperialismo norteamericano. Y en Carpentier tenemos un desplazamiento en el espacio que supone simultáneamente un desplazamiento en el tiempo histórico, por lo menos en ese tiempo histórico pensado de manera lineal o evolutiva. Un viaje desde Caracas, por ejemplo, a la selva amazónica supone un retroceso de miles de años en el esquema de la evolución de la humanidad. Pensados así, estos textos no tienen absolutamente nada que ver con eso que dio en llamarse el realismo mágico. Yo tengo muchas resistencias y fastidio con esa etiqueta, si tengo tiempo después voy a volver. Sino que me parece que, desde luego, no se pueden reducir estos textos literarios riquísimos, complejísimos, a una sola dimensión. Pero esa dimensión está, y es una dimensión, me parece, que tiene que ver con una puesta en escena, y en palabras, de justamente esa problematicidad o esa ambigüedad de lo que algún clásico hubiera llamado el desarrollo desigual y combinado de nuestra historia moderna como producto o como efecto, primero de la colonización, después, aún pasados por la independencia, de los efectos también complejos de la colonización previa. La pregunta, entonces, a qué conduciría todo esto, y ahora sí, en los textos que más estrechamente han analizado los procesos históricos, sería la pregunta ¿de qué nos independizamos? No digo de quién nos independizamos, que parecería una pregunta que tiene una respuesta más obvia, aunque no lo es tanto. Siempre recuerdo a un amigo mío, ya fallecido desgraciadamente, el antropólogo Blas Alberti, que siempre decía la diferencia entre los franceses y nosotros es que ellos saben quién hizo su revolución. Nosotros todavía lo estamos discutiendo, ¿no es cierto? Pero entonces la pregunta no es tanto de quién nos independizamos, sino de qué. Aún no tomando en cuenta por el momento las otras servidumbres directas o indirectas en las que nos precipitó la independencia de la corona española, esta pregunta por de qué nos independizamos ha producido grandes debates, grandes debates en el ensayismo, en la historiografía, en la sociología, en la teoría política latinoamericana. Al decir de qué nos independizamos, la cuestión se traduce, en términos más o menos atribuibles a Marx, por ejemplo, de qué modo de producción, de qué relaciones sociales y económicas, que no es exactamente lo mismo por otra parte, y por supuesto, de qué relaciones políticas como expresión de esas relaciones sociales y económicas o de ese modo de producción. Es complejísima la discusión y se sigue arrastrando hasta el día de hoy desde muy tempranamente. Por ejemplo, muy tempranamente apareció lo que algunos autores llaman la tesis feudalizante, ¿no es cierto? Es decir, la idea de que la colonización española, puesto que España era un país comparativamente atrasado respecto de otras potencias coloniales, cuyo auge fue posterior, ¿no es cierto?, como Inglaterra o Francia, era un país básicamente feudal y había trasladado ese modo de producción, esas relaciones sociales y esa lógica económica y política a sus colonias. Esta tesis se puede leer en Sarmiento, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde aparece como una de las dimensiones posibles de la famosa distinción, ya estuvimos discutiendo hace poco si es una oposición o no, entre civilización y barbaje. Pero ya entrado, apenas entrado el siglo XX, todo esto se empieza a revolver y empieza a ser puesto en cuestión. Patricia citaba a Mariategui, efectivamente ya con Mariategui aparece una problemática completamente distinta que patea este tablero que daba por sentado el carácter feudal o semifeudal y en varios sentidos, porque al introducir, por ejemplo, la cuestión indígena, eso que vos llamabas que cada vez nos hacíamos más viejos y no lejos de ser, como se suele decir, una nación joven que recién nacía, es interesante eso, nos volvíamos cada vez más viejos y entonces eso introducía también no solamente una cuestión diferente, la cuestión étnico-cultural o como se la quiera llamar, sino que introducía esta problematización crítica de las temporalidades lineales y las distintas lógicas históricas que ahí estaban en juego. Pero bueno, ya desde la década del 40, de manera, si se quiere, con todas las comillas que correspondan, científica, tenemos los trabajos de Sergio Bagu, que también ponen seriamente en cuestión la tesis feudalizante y empieza a hablar de los impulsos claramente empresariales en el sentido moderno-burgués de la colonización. Por supuesto, moderno-burgués o proto-capitalistas, no en un sentido del desarrollo industrial del siglo XIX, está claro, pero sí, y esto es más claro todavía, paradójicamente, para el Caribe, para las plantaciones esclavistas del Caribe. Ahí es decididamente, moderno-burgués, la lógica, eso es trabajado también desde la década del 30, del 40, por C.L.R. James, el autor de Los Jacobinos Negros, ese gran libro sobre la revolución haitiana, y por autores como Eric Williams. Más sistemáticas son los desarrollos de la CEPAL, no voy a abundar sobre esto, donde también esta tesis feudalizante se pone en cuestión, y, desde luego, en los debates de las izquierdas, en un sentido amplio del término, perdón, necesito un proyecto. En los debates de las izquierdas, bueno, hablando de estas cuestiones folclóricas, cinco minutos. En los debates de las izquierdas, es donde claramente se ve las motivaciones o, por lo menos, los significados objetivos más directamente políticos del debate, ¿no es cierto? Porque, digo, lo tengo que simplificar mucho, pero si uno dice que la herencia que las independencias recibieron de la etapa colonial es que, de alguna medida, seguiría persistiendo subterráneamente, es feudal o semifeudal, faltaría, entonces, completar la etapa burguesa, así llamada, ¿no? Y eso autorizaría a las alianzas de clase entre los sectores populares, incluso el proletariado, y sectores de la así llamada burguesía progresista, con algún grado de confrontación con el imperialismo. Entonces, curiosamente, en esta perspectiva coincide muy claramente el Partido Comunista, en los años 50, 60, y ciertos sectores de la historiografía revisionista de izquierda o más o menos peronista, mientras que otros sectores de esa misma historiografía o del peronismo se alinearían más bien del lado de otra izquierda no comunista, en el sentido del Partido Comunista Argentino, para los cuales la etapa burguesa está plenamente cumplida, la llamada revolución democrático-burguesa ya ha sido plenamente realizada, y entonces se puede pensar en pasar, bueno, con todas las dificultades, por supuesto, complejidades estratégicas del caso, a el socialismo, a la revolución socialista. Les recuerdo que cuando se da toda esta discusión, está fresquísimo el ejemplo de Cuba, que parecería para estas perspectivas demostrar que es algo que por lo menos está en el orden del día. Este es el contexto de algo que todos conocemos muy bien y que tanto hemos discutido, que es la teoría de la dependencia, que es otra vuelta de tuerca, digamos, sobre estas discusiones. No tanto, diría yo, aunque es el texto más famoso en el librito célebre o canónico de Cardoso y Faleto, sino la perspectiva de André Gunder Frank, ¿no es cierto?, que supone una verdadera demolición del mito funcionalista, o estructural funcionalista, muy triunfante en la época de la llamada sociedad dual, la diferencia entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna, y esta es una, no la voy a llamar, porque sería un abuso del lenguaje, una tercera posición, sino otra posición, digamos, que disloca esta dicotomía. Hay un famoso debate entre Gunder Frank y Rodolfo Fugirós a propósito de todo esto, un debate en el que poca gente recuerda que terció, ahí sí, con otra posición, un joven historiador que todavía no había abandonado el marxismo, o no había inventado el término post, que se llamaba Ernesto Laclau, como creo que debe pronunciarse su apellido, y que terminaba en esa intervención abonando impensadamente, me parece, en cierto modo, la tesis feudalizante, porque ponía el acento en lo que él llamaba, siguiendo a Marx, la coacción extraeconómica en las relaciones de producción características, ¿no es cierto?, relaciones de producción genéricamente esclavistas o semi-esclavistas o semi-feudales o lo que fue. Pero admitía al mismo tiempo una distinción muy interesante que hacía él, pero de la que no sacaba, me parece, todas las consecuencias posibles, que era la diferencia entre modo de producción y relaciones de producción. Es decir, la diferencia entre un modo de producción global o mundial que sin duda ya era capitalista y relaciones de producción locales, ¿no es cierto?, que no suponían, porque no podían suponerlo las condiciones que existían, cosas como la generalización del trabajo asalariado o la conformación de un proletariado vernáculo y por lo tanto de una burguesía vernácula plenamente desarrollado. Pero esa posición de Laclau implicaba una relación de excesiva exterioridad entre lo global y lo local en un momento en que ya alguien como Immanuel Wadlerstein empezaba con sus tesis del así llamado sistema mundo, ¿no es cierto?, que fue una intervención muy interesante porque todo esto tenía que ver además con una famosísima polémica que en su momento se dio en Europa entre el llamado debate dos suices, ¿no?, dos grandes economistas historiadores que debatían a propósito de si los orígenes del capitalismo había que ubicarlos en el desarrollo interno, ¿no es cierto?, de la propia economía y sociedad europea que era la posición de Dove versus la de Suisi que decía que había que tomar en cuenta también el contexto de circulación y de intercambio del mundo entero. Ahora, cuando viene Wadlerstein a decir, no, momentito, la unidad de análisis es el sistema mundial como tal, si yo tomo esa unidad de análisis, la polémica de Dove Suisi carece de sentido porque ya no es ni interno ni externo, sino las dos cosas simultáneamente, el desarrollo que permite, y esto coincidía completamente con la, también, célebre análisis que hace Marx en el capítulo 24 del Capital cuando analiza las condiciones de lo que él denomina la acumulación originaria de Capital y dice, bueno, es absolutamente central para esa acumulación originaria, el colonialismo, la fuerza de trabajo esclava o semi-esclava que se usa, por ejemplo, en América y después se va a usar ya en época de Marx en África y en ciertas partes de Asia, etcétera. Tengo que terminar por ahora, digo, simplemente señalando que estas son toda una serie que podría citar otras cosas y no me dio el tiempo de citar mi ejemplo favorito que es el gran extremo anómalo y la gran excepción a todas estas discusiones que es el caso de Haití y su revolución, ¿no es cierto? La primera en cronología, 1804, por muy lejos la más radical porque es donde las clases explotadas, la única, donde las clases explotadas por excelencia que son los esclavos de origen africanos en su momento importados entre comillas de África toman el poder y fundan una nueva nación en una isla donde las relaciones de producción eran puras y exclusivamente esclavistas, ahí no había discusión posible pero la lógica de explotación de esa fuerza de trabajo era decididamente capitalista. uno podría citar también discusiones a propósito de esto en la gran ensayística latinoamericana desde un punto de vista más especulativo histórico cultural desde Martínez Estrada Octavio Paz ¿no es cierto? pasando por Morena o el que ustedes quieran quieran citar. Entonces está para volver al principio y ya terminar toda esta vuelta es una demostración no una demostración es una explicación o una argumentación implícita si ustedes quieren para mi fastidio por la denominación realismo mágico porque me parece que hay en esas expresiones alegórico poéticas si ustedes quieran quieren mucho más de base material histórica de lo que puede parecer a primer momento ante una denominación como la del realismo mágico que tiende más bien a deshistorizar y a sacarle esa impronta material a esos textos. Bueno, muchas gracias. Gracias.